... salida, 9 de la mañana, 29 minutos, vamos a tratar de ser británicamente puntuales, apenas 60 segundos para iniciar el último cuarta edición, el primer autor internacional, la ciudad de la Caleta de la Baja, una de las mejores pruebas de España en Ciccacahuila, la que decimos nosotros en el Dicentral, que es la prensa de España, un despliegue tremendo de camas de unidades móviles, 9 de la mañana, 29 minutos, 30 segundos, apenas 30 segundos para iniciar el Dicentral, por favor, que toquen el lido de salida, apenas 30 segundos para el Dicentral, vamos a sacar la fiesta de adelante, que no me dispare a hacer. ... como les llevamos los pilotes, un cumando, el controlado, en la ruta de salida, o que viene la pena hasta el 10 segundos, y el primer momento viene el Dicentral, los últimos detalles, como es el Dicentral, y todos los perritos, o que dan 10 segundos para iniciar, por favor, organizaciones en posiciones, no se puede pizar la sombra, no se puede pizar la sombra, y a todos los perros que la señora Alcaldesa, que se puede pizarro de salida, señora Alcaldesa, va a perder hasta su mano. ... Juan, 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 ... ... ¡Gracias!